Policías federales de la División de Gendarmería realizaron un operativo en el Hotel La Hacienda del municipio de Techaluta, Jalisco. Información preliminar señala la detención de cinco personas, entre ellas una mujer. El fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer, confirmó el operativo por parte de autoridades federales, por lo que serán estas quienes posteriormente den resultados. Un evento que se dio por parte de las fuerzas federales, hubo algunos detenidos y es un tema que ellos estarán procesando, pero efectivamente así sucedió. ¿Y se dio el enfrentamiento? Hubo un evento donde hubo unas detenciones por parte de las fuerzas federales y seguramente ellos brindarán mayores detalles, nosotros los desconocemos, sí tenemos el conocimiento de estos eventos y sí hemos estado al pendiente. Hasta el momento no se reportan personas heridas ni muertas. Milenio Noticias.